Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y a tu sarre, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Traigo a mirar Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Mira que tú estás rica Yo vengo a lo mío, la dejo confundida como un calofrío Pásame la boca, me parecías río, tú sabes que yo soy al marlillo Esto deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile alegría que soy al mando formando escándalos Mami, 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 oh Mira que tú estás rica. Tú quieres estar conmigo.